Este lunes las personas que se encontraban en el parque bicentenario al norte de la ciudad de Quito se llevaron el susto de sus vidas, pues a pocos metros de donde se encontraban realizando sus actividades un helicóptero perdió el control y cayó de forma violenta Cuando nosotros vimos que el helicóptero venía acá, pensábamos que iba a venir contra nosotros cuando ya de repente se puso de lado, cuando ya le vi nomás que cogió y se dio la vuelta y se cayó La aeronave accidentada pertenece al servicio de aeropolicial Al lugar asistieron los diferentes organismos de socorro quienes confirmaron que cuatro personas entre esas una mujer civil resultaron heridas En el afectado de piloto estaba muy herido La mano tenía un corte y el otro piloto tenía solo golpes y mi comandante salió caminando Según información de la Policía Nacional, el helicóptero con los cuatro ocupantes a bordo venía desde Manaví y su destino era Quito Posterior al accidente, las personas heridas habrían sido trasladadas hasta el Hospital Quito Nº 1 y Hospital Metropolitano De los atendidos, afirma el comunicado solo uno fue hospitalizado en situación estable Los restantes fueron dados de alta Se conoce que de acuerdo a los protocolos aeronáuticos se conformará una junta de investigación de accidentes para determinar las causas probables del mismo Sobre este mismo tema, la ministra del Interior se pronunció mediante su cuenta de Twitter señalando que ya se han iniciado las gestiones correspondientes con la aseguradora y que se investigarán las causas del accidente y el uso de la aeronave Informó Javier Rosero